Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Adoremos a Dios, porque Él nos abre amor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Adoremos a Dios, porque Él nos abre amor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios, porque Él nos abre amor. La tierra, dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Adoremos a Dios, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Adoremos a Dios, porque Él nos abre amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Adonemos a Dios, por él nos ha creado. Defensa, aurora, de este nuevo día, refleja en mis cupidas tu paisaje, en esa crea de amores tu edificaje, la hermosura hecha a luz y profecía. Defensa, aurora, dulce de mi manía, rostro de ríos, qué bello es tu mensaje, en el amor, mi amor, mi madre, mi amor, en lucha, en el rato, en la alegría. Abansamos, corremos fatigados, mañana tras mañana enfermecidos, borra la carga de todos los pecados. Adonemos, amor, señor, con la esperanza, bendereza, señor, los pies perdidos, y recibe esta aurora de alabanza. Amén. Alegra el alma de tu siervo. Amén. 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 el alma de tu cielo, pues levanto mi alma hacia ti, porque tu Señor eres bueno y simplemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, a quien te alamos de mi súplica, en el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a mostrar en tu presencia, Señor, que bendecirán tu nombre. Grande eres tu y haces para brindas, tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Cante mi corazón entero, en el devor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío, daré gloria a tu nombre por siempre. Por pura de piedad para conmigo, porque eres el ángel de tu mismo profundo. Dios mío, unos soberbios se vayan contra mí, una banda de insolentes atentan contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Él es tu Señor, Dios clemente y misericordioso. Lento a la colera, rico en piedad y real, y la plenente en compasión de mí. La promesa a tu siervo, salvadito de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüence, porque tu Señor le aludas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos amantes. Alegra el alma de tu siervo, puesta tu alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que procede con justicia. Espíritu Santo. Los lejanos escuchan lo que he hecho, los cercanos reconocen mi fuerza. Que perecimos los pecadores, y un temblor se apodera de los perversos. Quiere nosotros a mirar fuego devorado, y de nosotros a mirar la hoguera perfecta. El que procede con justicia y ama con éxito, y en el uso y en el uso de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno, y jamás oído a nuestra sanguilaria. El que cierra los ojos para no ver la maldad, que se habitara en lo alto. El que sacude la mano rechazando el soborno, con amasco de pan y provisión de agua. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y yo soy el hombre que procede con justicia, y habla con rectitud. Amén. Amén. Aclama al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor va a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel Los dos convives de la tierra contemplado, la valgonia de nuestro Dios Aclama al Señor, tierra entera, vida antipolea total Con buena gracia para el Señor, suele los instrumentos Con clarines y alzón de trompetas, aclamada al Rey y Señor Retuve el mar y cuando contiene, la tierra y cuando os la habita Aplaudan los ríos, aclame los montes, al Señor que llega para regir la tierra Regla el hombre con justicia, y los pueblos con rectitud Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Todo en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Aclama al Rey y Señor Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó Bendito sea el nombre del Señor Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Dame vida con tu palabra Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Realiza Señor Con nosotros la misericordia Y recuerda a tus santuarias Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de la bicha sierra Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos vibra Es la salvación que nos vibra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odia Ha realizado así la misericordia Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que cura Y el juramento que curó a nuestro Padre la brava Y el juramento que ha realizado así la misericordia Para que ser los que libres de terror Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a Dios te llamaron profetas Y a Dios te llamaron profetas de la vista Esa es la iglesia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Realiza, Señor, con los ojos la misericordia, y recuerda tu santa alianza. Amén. 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 infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Salve, oh reina Padre, Señor, mi amor, mi esperanza nuestra agitlamamos, esterrados hijos del mar allí suspiramos y miedo y lloramos en este valle de lágrimas Óyenos tú, abogada nuestra, duele a nosotros, eres a sus ojos misericordiosos. Y desde el cielo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, pía, oh, dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni la Madre de Cristo, eres a sus bendecidos. Oremos, Padre de misericordia que has puesto estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. ¡Gracias! Amén. 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 A partir de enero durante la misa de las 18 horas, llevada a cabo en el altar mayor de la Basílica de Guadalupe, darán inicio los novenarios virtuales por nuestros difuntos. Nueve misas dedicadas a la memoria de tu ser querido, las cuales serán transmitidas a través de nuestra página web www.virgendeguadalupe.org.mx y las redes sociales de la Basílica. Llama al módulo de misas para registrar el nombre de tu difunto y ahí se te darán todos los detalles. 5551-180500, extensiones 402, 405 y 406. También vía WhatsApp al número 5523-106504 o escribe al correo novenariovirtual arroba invg.mx. Horario de atención de las 9 a las 16 horas. Es momento de unirnos en oración y honrar desde casa a quienes ya no están con nosotros. Gracias. 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 Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos míos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Bienvenidos a todos ustedes que estamos aquí presentes como también a todas las personas que nos están siguiendo a través de las plataformas. Vamos a pedir en esta misa en acción en acción de gracias por los bienes recibidos por los bienes recibidos a Filemón Rosales Herrera. Pedimos por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica de Versas, Intenciones y Peticiones por sus necesidades y acciones de gracias. Asimismo pedimos por el eterno descanso de Felipe Chirinos Castro. También en acción de gracias vamos a poner delante de Dios, delante de la Virgen de la Iglesia, Guadalupe, en acción de gracias, al Padre Félix, al Padre José Luis que terminaron su licenciatura en Teología y Cultura Guadalupana. Asimismo vamos a pedir por la salud de todos nuestros hermanos, tanto bienhechores como del venerable Cabildo y de una manera muy especial en este tiempo estamos pidiendo por la paz. que haya paz, que haya paz en nuestros pueblos, que haya paz de verdad desde nuestro corazón, esa paz que tanto necesitamos y no digo nuestra nación solamente sino nuestros pueblos porque yo sé que nos están viendo en muchas partes, en muchas partes especialmente del continente y por eso en tantos pueblos necesitamos esta paz, esta justicia y esta paz que solamente vienen de Dios. Dios lo pedimos por intercesión de nuestra Madre del Cielo. Vamos a pedir perdón al Señor de todos nuestros pecados, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Cada quien en su interior, pídale perdón y misericordia a Dios. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo ten piedad, de piedad. Cristo ten piedad, de piedad. Cristo ten piedad, de piedad. Señor ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. La lectura es siempre importante, siempre llegan hasta lo profundo del corazón. La primera lectura que nos habla, en un corazón soberbio no se encuentra Dios. La guerra, la destrucción comienza desde un corazón soberbio. En la lectura del Evangelio nos habla Jesús claramente que solamente en el humilde, en el corazón humilde se puede encontrar a Dios y nos podemos encontrar con Dios. Vamos a escuchar. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Pero el Señor dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bienes alimentados y le prenderá fuego a su lujo como se enciende la leña. Palabra de Dios. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan, el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios, ¿cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a oír, el que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque he revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Señor, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse, por favor, un momento para reflexionar esta palabra que como siempre hay tantos, tantas cosas verdaderamente maravillosas y profundas en esta palabra, pero comienzo diciendo Santa María de Guadalupe, Madre del Redentor y Reina de la Paz. Reina de la Paz. En la primera lectura, como escuchamos, la soberbia, la soberbia, el pensar que nuestra inteligencia, nuestro poder, lo que somos, nos da la justificación necesaria, el derecho necesario para destruir al otro, la soberbia, pensar que somos como Dios. Es esa tentación, eh, como también lo manifiesta la misma palabra cuando viene el diablo a tentar a Jesús, cuando trata de someterlo. ¿Te acuerdas? Híncate delante de mí, etcétera, que le dice el diablo, me adoras a mí, estos pueblos se van a someter a ti, si me adoras, etcétera, etcétera. Es la tentación de pensar que uno es Dios. Y como en otras ocasiones lo he dicho, ni un virus que puedas ver, puede ser controlado por ti. Un virus te puede matar, así de fácil. No, no somos dioses, de ninguna manera, y mucho menos con ello, tratar de justificar nuestra destrucción para con los demás. Y por eso en el Salmo, se, yo diría, se grita, se proclama, Señor, los malvados humillan a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a las viudas, a los forasteros, y deshuellan a los huérfanos. Es una aclamación de cómo pobre de nosotros que nos pudiéramos sentir dioses. Y ahora el Evangelio, claro, nos ilumina cuando Jesús pide precisamente por los humildes, de corazón humilde, porque solamente ellos pueden encontrarse con el verdadero Dios y Señor. en la experiencia de Santa María de Guadalupe, en el momento de Santa María de Guadalupe, cuando se hace lo que se ha llamado en la historia la conquista, venían con una mentalidad, varios de ellos, de que tenían todo el derecho de someter a culturas más pobres, más débiles, más poca cosa. y entonces traían en su mente eso, de que podían someter a otros, pues hasta dudaban de que fueran seres humanos los indígenas, obviamente. Eso les justificaba precisamente sus robos, su delincuencia, la guerra, someter a un pueblo pequeño, un pueblo sin cultura, según ellos, porque se nos ha dado eso con nuestra inteligencia, con nuestra fuerza, lo que dice la primera lectura, y justificar destruir al otro. Y esto que se planteaba en aquel entonces, en la llamada conquista, pues todavía rige, todavía desgraciadamente hay personas de corazón duro, soberbio, que piensan, sí, que puedo destruir al otro. Y de ahí se inician las guerras, se inician desde ese corazón soberbio que ha quitado al verdadero Dios y Señor y se siente el dueño de la creación misma, que no tiene ni siquiera dominio de su propia persona. Es más, con esa soberbia él mismo se hace la guerra, él mismo se destruye, él mismo mata todo lo bueno que ha sembrado Dios en su corazón, porque sí ha sembrado cosas buenas, porque somos imagen y semejanza de Dios. Dios ha sembrado cosas positivas, hermosas, grandes en tu corazón. El problema es nuestro, el problema es pensar que somos como dioses y podemos destruir al otro, ese es el problema. La Virgen Santísima de Guadalupe nos manifiesta, nos muestra la humilde niña de Nazaret, nos muestra el camino que tenemos que seguir para que todo eso sembrado en tu corazón produzca fruto y mucho fruto y te lleve a la plenitud a ti y a los demás. Desde el momento en que recibe la elección de parte de Dios, la niña humilde de Nazaret que dice, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. y Dios hace maravillas su historia de salvación gracias al sí, gracias al Fiat, gracias a esta humilde doncella de Nazaret que se pone en las manos de Dios totalmente, su Señor, su Dios y Él actúa a través de ella. Nos muestras directamente Santa María de Guadalupe, desde muchos ángulos, voy a tocar algunos solamente, porque pues el tiempo ya sabes, pero algunos de ellos, por ejemplo, su nombre Santa María de Guadalupe, ¿dónde está la humildad? ¿dónde está el Fiat? ¿dónde está el Sí de María que hace milagros Dios a través de ella con su nombre Santa María de Guadalupe? El nombre completo no se le da a Juan Diego, se le da a Juan Bernardino al anciano que significa la raíz del pueblo, que significa la autoridad, la sabiduría del pueblo, eso significa el anciano Juan Bernardino, es a él a quien le da su nombre completo, no entiendo dónde está la humildad con el nombre, en el nombre está la misión de ella, María de origen judío, para todas las personas aquí, los que nos están viendo, ¿quién se llama María? Levante la mano, levante la mano quién se llama María, a ver, más o menos, más o menos, es el nombre más hermoso que existe en el universo, lo siento mucho por las otras como se llaman, pero lo máximo María, ¿qué significa María? La elegida por Dios, ojo con esto, la iluminadora, la más hermosa, ella no es la luz, la luz es Jesús, ella ilumina por Jesús, en su nombre está la humildad de su misión, la humildad de ella, que ella ilumina por quien es realmente la luz que es Jesús, Guadalupe, esto es de origen judío, origen judío, María, Guadalupe, de origen árabe, el cauce del río, es lo que significa, el cauce del río, ella no es el agua, el agua viva es Jesús, ella lleva, conduce el agua, pero el agua viva es Jesús, otra vez, tenemos este signo de humildad y todavía más, estamos hablando de 1531 cuando se aparece la Santísima Virgen de Guadalupe, en la península ibérica, precisamente corren, expulsan a todos los judíos y a los árabes, en ese mismo periodo, van para afuera, todos los judíos y todos los árabes para afuera de la península ibérica, esta mujer humilde, toma lo expulsado a los ojos humanos, pero nunca a los ojos de Dios, toma el nombre de origen judío y de origen árabe y los unen su identidad, aquellos mismos judíos y árabes que se están matando entre sí y que también estas dos grandes razas importantes religiosas del mundo han sido expulsadas también, en ellas se logra la identidad, la paz, la armonía, la unidad, ahora entiendes por qué desde su nombre está haciendo maravillas Dios con esta humilde doncella de Nazaret, otro punto de Santa María de Guadalupe, su tez, su rostro mestizo. En aquellos tiempos de la aparición de la Virgen de Guadalupe, los mestizos eran los más despreciados en esta tierra, no eran amados, no eran queridos en general, por supuesto estoy hablando, no eran queridos por parte de los indígenas porque eran producto de violación en la guerra, te digo que en la guerra se creen dioses capaces de destruir al otro, no importa violarlos, eran producto de violación los mestizos en general, así que no eran queridos por sus padres indígenas, pero tampoco eran queridos por los españoles porque eran producto de guerra. Ella, Santa María de Guadalupe, la niña humilde de Nazaret, toma como su identidad el ser morena, el ser mestiza, el unir a todos los pueblos, entonces no solamente está uniendo a los judíos y a los árabes y se lo dice Juan Diego, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen, los que me busquen, los que confíen en mí. Por eso ella es madre del Redentor, reina de la paz, esa paz que tanto queremos, que tanto anhelamos, es reconocer que cada uno de nosotros somos hijos de Dios, hemos sido nacidos aquí, hemos sido creados aquí, por gracia, por misericordia, por regalo, de parte de Dios, por su infinita misericordia, ningún mérito tenemos para tener este don de la vida y ningún mérito tenemos como para que Él haya querido venir a través de Santa María de Guadalupe para ser, estar en medio de nosotros y que nuestra Madre Santísima fuese nuestra madre, si la Madre de Dios, del verdaderísimo Dios por quien se vive, todavía le dice a Juan Diego tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu Madre, si siquiera nosotros pudiéramos entender un poco que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, abrir este corazón que muchas veces se ha transformado en un corazón de piedra, un corazón que no late, un corazón egoísta, un corazón soberbio, que no sabe amar, si pudiéramos abrir este corazón contemplando lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo maravillas si abres el corazón a Dios y no intentes pretender ser Dios y someter a todos según tu concepto de Dios, destruir a todos a mis intereses, a mi beneficio, a mis egoísmos y que los puedo violar y que los puedo matar porque al final de cuentas lo que estás manifestando es una destrucción personal pensando que eres Dios pero al final de cuentas te has construido tantos ídolos como el dinero, el poder, el sexo y estás sometido y no lo ves si tan solo pudiéramos entender las palabras de la Virgen de Guadalupe esta mujer de nombre judío y árabe que hace unidad que hace armonía que hace paz entre todos los pueblos desde la raíz desde lo profundo y contemplar y entender y vivir lo que ella te está diciendo hasta lo profundo de tu corazón no tengas miedo muchachito mío mi niña mi consentido mi socoyotito no tengas miedo acaso no estoy yo aquí que tengo el honor la dicha la alegría de ser tu madre somos hijos de Dios somos hijos de Dios ayudemos al que está nuestro entorno a que contemple esta maravilla de ser hijos de Dios porque Dios hace maravillas en un corazón humilde que Dios nos bendiga a todos para formarnos como su familia a Dios Padre de todos los humanos elevamos nuestra plegaria y pidamos que nos escuche conforme a su clemencia y misericordia y de socorro a los que necesitan de él respondamos Señor escúchanos y concédenos la paz en acción de gracias por los bienes recibidos de Filemón Rosales Herrera pedimos por todas las personas que han enviado digitalmente a la basílica diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias oremos Señor escúchanos y concédenos la paz por el eterno descanso de Felipe Chirino Castro oremos Señor escúchanos y concédenos la paz pidamos por nuestra iglesia que camina en México para que pueda sentarse a la mesa con muchos otros invitados organizaciones ciudadanas confesiones religiosas autoridades civiles entidades educativas sectores políticos y medios de comunicación entre otros para que juntos y aportando lo que les es propio a cada uno podamos reconstruir el tejido social y acercarnos a ayudar a los más vulnerables de nuestro país oremos Señor escúchanos y concédenos la paz pidamos por nuestros gobernantes de los diversos niveles para que trabajen en debilitar las raíces de la violencia con educación promoción social fortalecimiento del tejido social y provean la seguridad pública necesaria para todos oremos Señor escúchanos y concédenos la paz oremos por esta sociedad por nuestros pueblos para que todos nos sintamos corresponsables en la construcción de la paz y la promoción de la justicia con urgencia en solidaridad y reconociendo que la paz solamente se logrará con todos oremos pidamos los pidamos los sacerdotes religiosos y religiosas y agentes de pastoral que han sido asesinados por todos ellos en nuestro país y en otros pueblos para que el Señor les dé el descanso eterno que el clamor de justicia nacido de su sangre derramada sea escuchado por Dios y por los hombres y que los proyectos por ellos impulsados sigan dando mucho fruto de paz oremos Señor tú que eres bueno ayúdanos a vivir con alegría tus mandamientos que aseguran la vida y la justicia cuídanos a lo largo del camino de nuestra vida y no nos dejes pasar de largo ante los hermanos y sus familias que son víctimas de la violencia te lo pedimos por tu hijo que vino a darnos la paz por medio de su sangre derramada en la cruz y por Jesucristo y por la Virgen Santísima de Guadalupe Reina de la Paz Amén Cantar al Señor un cantico nuevo cantar al Señor toda la tierra cantar al Señor un cantico nuevo cantar al Señor toda la tierra traer ofrendas presentaos a su presencia os traos ante el Señor en su atrio sagrado cantar al Señor cantar al Señor cantico nuevo cantar al Señor toda la tierra anunciar su salvación todos los días juntar a los pueblos cantar a los pueblos sus maravillas cantar al Señor un cantico nuevo cantar al Señor cantar al Señor toda la tierra cantar al Señor cantar al Señor por el honor y gloria decir a los pueblos cantar al Señor cantar al Señor cantar al Señor un cantico nuevo cantar al Señor cantar al Señor amén Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre, a tu Unigénito, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo e innecesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios del Universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gosana, gosana, gosana del cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la ley, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, San Enrique, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén. Concédenos la paz, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Compartan un signo de paz. Amén. 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 El pan que compartimos en esta Eucaristía es signo permanente de amor y de unidad. En el que nos ofrece en forma de comida, aquel que con su muerte nos devolvió la vida y nos dio la libertad. Unidos como hermanos formando un solo cuerpo, con gozos celebramos la aspa del Señor. Él es para nosotros, el pan que da la vida, la víctima elegida, que derramó su sangre por nuestra salvación. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para Ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de Tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, permítame recordarles que tenemos un congreso. Veinte años de la canonización de San Juan Diego. Cómo pasa rapidísimo el tiempo, verdaderamente. Aquí estuvo San Juan Pablo II canonizando a San Juan Diego. Por eso a este congreso le hemos titulado Dos Grandes Santos en el Tepeyac. Este congreso va a ser del 29-30 de julio. 29-30 de este mes. El 29 hacia la tarde, ya verán en los aviseros, al de 4 a 7 de la tarde. Y luego todo el sábado 30 de julio, desde las 10 de la mañana prácticamente a las 7 de la noche. Y el domingo 31 de julio, que sería el día exacto de los 20 años, va a ser aquí la misa de 12, la misa normal, aquí va a ser la conclusión pues de este evento. Así que inviten a sus familiares y amigos ya, agéndenlo. 29-30 en Plaza Mariana. 29-30 de julio en Plaza Mariana. Y ya verán en los aviseros los horarios exactos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios, que la Virgen Santísima de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas. Que Dios los bendiga mucho. Glorifiquen al Señor con su vida, Glorifiquen al Señor con su vida, te bendiga mucho. minuscением de su vida, que Dios los bendiga mucho. Primero, ence de las º¬s que Dios. Y ministro agrega mucho. y su suave librar de hazaña del jardín.